A lo largo del informativo de hoy vamos a darles cuenta y a repasar algunas de las medidas que pone en marcha Cruz Roja para ayudar a las mujeres que son objetivo y objeto de violencia de género. El Ayuntamiento de Marcha Malo goza de buena salud económica, así lo ha anunciado hoy Rafael Esteban, su alcalde, que ha señalado que pese a los impagos se han puesto las pilas. La reunión de Inditex en Cabanillas del Campo del pasado viernes todavía sigue coleando. El Grupo Municipal Socialista ha comparecido este lunes para decir varias cosas. Y en el año 2014, Proyecto Hombre en Castilla-La Mancha continuará con el expediente de regulación de empleo que lleva puesto en marcha ya desde hace varios años. Este lunes ha tenido lugar en el Teatro Auditorio Buero Vallejo el acto institucional del Día contra la Violencia de Género. La finalidad ha sido reflexionar acerca de un problema latente en nuestra sociedad, así como poner en valor la importancia de la educación en valores de igualdad y la sensibilización. Durante el acto han intervenido varios de los profesionales que trabajan con las mujeres que han sufrido malos tratos. Además de las intervenciones del alcalde, Antonio Romano, de la Concejala de Familia, Carmen Heredia, quien no ha asistido, al igual que en años anteriores, han sido los miembros de Izquierda Unida en señal de protesta por los drásticos recortes en ayudas en esta materia. Hablando de ausencias, también se ha echado de menos falta de referencias a una de las últimas víctimas de la violencia de género en nuestra provincia, en Cifuentes, la joven Carolina. El acto institucional contra la violencia hacia la mujer de Guadalajara ha denunciado y reflexionado sobre un problema cada vez más grave en la sociedad. Además, a través de las diferentes intervenciones se ha puesto en valor la importancia de la sensibilización al respecto, así como en inculcar valores como la igualdad entre hombres y mujeres a través de la educación. Un acto aquí ha comenzado con la intervención de la Concejala de Familia, Carmen Heredia, quien ha señalado algunas de las cifras más trágicas del problema. Acto de denuncia y sensibilización en el que, sin embargo, se han echado en falta las referencias a la joven asesinada por su pareja en Cifuentes, Carolina, a la que tan solo Carmen Heredia ha hecho mención. Son 703 mujeres muertas por violencia de género desde que se contabilizan estadísticas. 45 víctimas mortales en lo que va de año. Solo 8 habían presentado denuncia previa contra el agresor, pero aún así han muerto. Guadalajara ha sido noticia en los últimos días por los últimos casos de violencia de género. Ocurrido en la localidad de Cifuentes y la víctima, una mujer peruana de 32 años. Los profesionales que ayudan a las mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato han sido los otros grandes protagonistas, como personal jurídico de diferentes asociaciones de mujeres o miembros de los cuerpos de seguridad. Carmen Acero, del Departamento Jurídico de Guadalajara, ha reflexionado textualmente sobre una de las formas de violencia más antigua del mundo, la prostitución, y también ha insistido en la necesidad de ampliar el concepto de violencia de género, más allá de las relaciones conyugales. Es un delito que despoja a quien no padece de sus derechos y le priva de su dignidad, constituyendo el negocio más lucrativo del mundo tras el tráfico de drogas y el tráfico de armas. La sociedad tiene que tomar conciencia de que la trata con fines de extratación sexual no solo atenta contra los derechos humanos, sino que constituye una clara forma de violencia de género. Por lo tanto, debe empezar a ampliarse el concepto de violencia de género, más allá del ámbito conyugal o doméstico, puesto que sabemos que existe una tendencia a considerar a las mujeres prostituidas como responsables de su propia situación, valorando en exceso su capacidad de elección ante la vida, cuando está claro que la creciente desigualdad económica entre países, la pobreza y su feminización hacen más vulnerables a estas mujeres y son causas fundamentales de la explotación que padecen. Por su parte, el Guardia Civil y especialista en investigación criminal Esteban Rojas Romero ha destacado el trabajo del cuerpo cuando se detecta un caso de violencia de género, insistiendo en la vulnerabilidad que sienten esas mujeres cuando van a denunciar los hechos y la necesidad de una buena actuación policial para evitar, en la medida de lo posible, situaciones traumáticas. Cuando una mujer acude a unas dependencias policiales para poner la violencia que está sufriendo, tenemos que entender que no viene únicamente a que escuche su problema, viene a demandar una reacción social y a reclamar el ejercicio de unos derechos que como persona le están siendo vetados por un hombre a quien no le importa la violencia que ejerce, sino lo que le interesa son precisamente sus efectos. No llega a nosotros ni a pedir favores ni a pedir compasión, viene a exigir un trato profesional y la restitución de unos derechos que le están siendo vetados. Finalmente, a lo largo del acto contra la violencia de género en Guadalajara, se ha puesto en valor el trabajo que todavía queda por hacer para erradicar un problema que no solo afecta a las mujeres que sufren violencia, sino también a los hijos de las parejas. Durante este acto institucional contra la violencia de género, se han entregado diferentes diplomas de reconocimiento a profesionales que han desarrollado parte de su carrera en la ciudad y en el ámbito de la violencia de género. El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco, le ha entregado al Policía Nacional, Juan Camacho Álvarez, un diploma a través del que le reconoce su labor realizada contra la violencia de género. El delegado de la Junta, José Luis Condado, le ha hecho entrega de su diploma al Guardia Civil y especialista en investigación criminal, Esteban Rojas Romero. Y finalmente, la policía local, Alicia Catalán Rojas, ha sido reconocida por su trabajo en Guadalajara de manos del alcalde de la capital. Precisamente, Antonio Román ha sido el encargado de cerrar este acto. Román ha señalado la importancia de este día a través de diferentes datos que muestran la gravedad del problema de la violencia de género actualmente. Cuarenta y cuatro mujeres asesinadas por sus parejas sentimentales. Cuatro de ellas en Castilla-La Mancha y una en la provincia de Guadalajara. Cinco menores fallecidos. Cuarenta niños huérfanos. Quinientos mil niños que han sufrido situaciones de violencia. Son las cifras de 2013. Números detrás de los cuales existen realidades muy duras y experiencias dramáticas que en demasiados casos terminan de la peor de las maneras. Los datos que he ofrecido son escalofriantes. Nos dan una terrible visión de la dimensión de un problema que en pleno siglo XXI sigue estando presente en nuestro día a día. La violencia hacia la mujer es tan frecuente que destaca a duras penas entre los titulares de los medios de comunicación. Casi todos los días nos desayunamos con un suceso de este tipo y en muchas ocasiones no nos detenemos a pensar en su trasfondo, en su crueldad o en su dramatismo. Entre los muchos sentidos que inspiran este Día Internacional se encuentra precisamente el poder detenernos y pensar durante esta jornada en lo que representa la violencia contra la mujer y en lo mucho que todavía queda por hacer por eliminar esta delacra. Los hijos de las parejas involucradas en un caso de violencia de género son también los grandes afectados niños que han sido también reconocidos tanto por el alcalde como por el resto de ponentes. Los niños son verdaderas víctimas de este tipo de violencia por su vulnerabilidad. La violencia contra la mujer va aparejada en la mayor parte de los casos del maltrato infantil. En 2011, el 70,6% de las mujeres que fueron víctimas de la violencia por parte de sus parejas sentimentales tenía hijos. Pues bien, el 61,7% sufrieron la situación de maltrato de forma directa. En buen número de ocasiones son utilizados por los agresores como un instrumento de violencia contra sus parejas y eso repercute gravemente sobre ellos, ocasionándoles serias secuelas emocionales en la mayoría de los casos. Por esos niños, por sus madres, tenemos que romper los silencios cómplices, reforzar el concepto de tolerancia cero y animar a que se denuncien estos casos, muchos de ellos en la sombra y bajo la premisa del respeto a los derechos fundamentales. Entre todos, tenemos que luchar para que cada vez se derramen menos lágrimas y se destruyan menos sueños. Es posible. Hay salida. Muy gracias. Precisamente en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hemos querido conocer un poco más qué es lo que hacen organizaciones como Cruz Roja. Esta institución no solo ofrece atención y protección a las víctimas, sino que también trata de apoyarlas para que logren una completa inclusión en la sociedad. Por otra parte, conocemos también qué es y para qué sirve el servicio de Atenpro. El Día Internacional de la Mujer es un día para reivindicar la igualdad de género porque aún queda mucho camino por recorrer. Un camino que pasa por la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Una de esas barreras se encuentra en el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad y sin discriminación. Tenemos que conseguir que se incorporen al mercado laboral las mejores personas trabajadoras independientemente de su sexo. Y además porque es un tema de derechos humanos y una organización como la Cruz Roja tiene que trabajar de lleno en reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. Según el último informe de vulnerabilidad social, ocho de cada diez mujeres en dificultad social atendidas por Cruz Roja están desempleadas. De ellas, casi la mitad no cuentan con una adecuada cualificación laboral y además muchas de ellas tienen hijos o familiares a su cargo. Esto sumado al hecho de que un 60% ingresa entre 0 y 500 euros al mes hace que las condiciones de partida para las mujeres no sean las mismas. Cruz Roja Española ha sido pionera en el desarrollo de proyectos basados en las nuevas tecnologías que apoyan la intervención con personas vulnerables. El programa Atempro comenzó a funcionar en 2004 con el objetivo de dar respuesta inmediata a mujeres maltratadas a través del servicio de teleasistencia. Lo que fue una iniciativa piloto en la teleasistencia móvil se convirtió en una realidad que en este año por primera vez se prestará por Cruz Roja Española en todo el territorio español. Hasta ahora, Cruz Roja Española atendía la mitad del territorio español con cerca de 5.000 usuarias. Paulatinamente, Cruz Roja Española pasará a prestar atención y protección a más de 10.000 mujeres víctimas de la violencia de género. Para acogerse a este programa las mujeres que lo necesiten deberán solicitarlo en los servicios sociales de su localidad y luego Cruz Roja Española se encargará de realizar el alta. Para poder acceder al servicio la mujer tiene que cumplir una serie de requisitos como son, en primer lugar, ser víctima de violencia de género tal y como recoge la ley. En segundo lugar, no convivir con el agresor. Y en tercer lugar, estar participando en los programas de intervención con mujeres víctimas de violencia de género que se estén desarrollando en la localidad donde resida. El servicio tiene como eje del operativo la utilización de tecnologías de telefonía móvil y de telelocalización. Atempro es un servicio con alma para acompañar en el día a día a las víctimas de violencia de género con acciones preventivas y ayuda psicológica en cualquier lugar y en cualquier momento. Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de varios asuntos de actualidad y nos acompaña en plató Francisco Riaño, diputado provincial de Izquierda Unida. Uno de esos asuntos es noticia, lo llevan repitiendo desde hace varios años. Izquierda Unida no ha asistido como motivo de protesta al acto institucional contra la violencia de género. ¿Por qué? Bueno, no hemos asistido al acto, pero sí que hemos puesto una mesa informativa a las puertas del mismo. A pesar de que este es un tema que parece que debería unirnos a todos y que todos pensamos que es una lacra, lo cierto es que hay diferencias de base. Por ejemplo, con el PP tenemos una diferencia importante, que es que nosotros entendemos la reforma de la ley del aborto como una forma de violencia de género ejercida desde la propia institución, al limitar la libertad de la maternidad de la mujer. Pero incluso cuando hemos aparcado esas diferencias y hemos hecho una moción institucional donde el Partido Popular se ha comprometido a determinadas cosas, como por ejemplo un plan contra la violencia de género dotado económicamente y una comisión de seguimiento y tal, pues resulta que lo incumplen, no lo hacen. Y llegan al año siguiente y proponen una institucional en el mismo sentido, pero habiendo eliminado esas herramientas. Y no se lo pasa aquí, ves los presupuestos de la Junta y te das cuenta que en las herramientas de lucha por la igualdad se ha recortado un 26%. En lucha contra la violencia de género se ha recortado un 8,3% en los últimos 2-3 años. Entonces, nosotros no necesitamos ir a hacernos la foto para que la gente sepa que estamos en contra de la violencia de género. Hay otros que van, se hacen la foto y luego aparcan el tema durante un año en el cajón. Nosotros lo que necesitamos o lo que estamos pidiendo es lo que la ciudadanía necesita, que es políticas reales sobre la mesa, con cifras, con dotación presupuestaria, con medios. Eso es lo que realmente quiere la gente. La gente no quiere ver fotos de los políticos cada 25 de noviembre para ver que todos estamos en contra de la violencia de género y luego aparcar el tema en un cajón. Otro de los asuntos que teníamos pendiente es conocer el punto de vista de la opinión de Izquierda Unida porque ya les ofrecimos el punto de vista tanto del Partido Popular como del Partido Socialista es ese índice de transparencia que suspende de nuevo a nuestra diputación. Ya la suspendió el año pasado y en este caso baja todavía más la nota porque nuestra diputación consigue un 18,8 puntos sobre 100. Sí, bueno, pues esto... La diputación de Guadalajara es la peor calificada de todo ese informe. Desde luego con 19 puntos sobre 100 pues es como mínimo para sentirse avergonzado. Y el problema es que la falta de transparencia y ese eje de poca democracia, poco democrático, pues es que empieza a ser marca del Partido Popular. O sea, no sé, se me viene a la cabeza el caso Bárcenas y cómo llevan negando la contralidad B desde hace un año y ahora tiene que ir el juez Ruda a decir bueno, pues es que miren ustedes hay indicios de que esto existe. No sé si se acuerdan aquello de todo es falso salvo alguna cosa, ¿no? O el despido indiferido, en fin, pues este tipo de cosas. O la modificación del Estatuto de Autonomía que han tenido que llegar al Congreso para saber exactamente cuál es el número de diputados en que quieren recortar la representación parlamentaria y por tanto la representación de los castellanos manchegos que además lo van a hacer sin consenso ninguno, solo con los votos del PP. Es la primera vez en la historia que una modificación de estatuto llega al Congreso y se aprueba con los votos de uno solo de los partidos, ¿no? Y bueno, la propia presidenta de la diputación la hemos tenido que ver justificar el golpe de Estado del año 36 con tal de no llamarle la atención a un diputado suyo por hacer un saludo fascista, por ejemplo, ¿no? O cómo utiliza los plenos esos últimos turnos de palabra que la ley dice que son para centrar el debate y que tienen que ser mesurados y comedidos pues los utiliza como un turno extra de su partido para hacer oposición a la oposición. Estos dejes nos van dejando claro que es que quizás es marca del PP la falta de transparencia y la falta de creerse realmente en los instrumentos democráticos, ¿no? Yo sé, porque he leído la prensa este fin de semana, que el señor Robisco ha restado importancia a los resultados del informe porque dice que no tienen rigor. Bueno, pues el problema que tiene el señor Robisco es que con ese mismo rigor o falta de él se han calificado a las otras 44 diputaciones también a las que han acabado en los primeros puestos, ¿no? Y tienen mejores puntuaciones. No lo sé, quizás estos resultados tengan que ver pues con esa forma de funcionar del Partido Popular. No hace ni un año creo que recordar que fue en abril aprobaron una moción de transparencia y buen gobierno en la diputación hecha a medida porque se le hicieron ellos para ellos no contaron con los grupos de la oposición que teníamos otras propuestas y a pesar de eso la han incumplido es decir, se la hacen ellos a su modo pero luego la incumplen pues no han creado el portal de transferencia con los indicadores que esta misma organización internacional que ahora les ha reajutado es la que le dijo estos son los indicadores que tienen que estar pues no lo han hecho no lo han cumplido. Decía el señor Robisco que se había avanzado en ese sentido en la propia página web de la diputación provincial. Bueno, es que el Partido Popular de la Diputación cuando no hace las cosas siempre dice que las ha hecho de otra manera no miren ustedes es que si ustedes se comprometieron a crear un portal de transparencia con unos indicadores determinados eso es lo que tienen que cumplir. Decir que no pero se ha puesto no sé qué aquí pues mira entonces hablábamos de la violencia de género se comprometieron a hacer un plan y ¿saben lo que nos dice la señora Valdenebro? Que es que han hecho muchas cosas entre ellas subvencionar un campeonato femenino de golf o de gimnasia rítmica. Ese es el problema o sea que ellos creen que eso son realmente herramientas contra violencia de género o que creen que publicar determinadas cosas son de por sí ya algo a favor de la transparencia si te has comprometido a ejercer una herramienta determinada y a dar unos indicadores determinados eso es lo que tienes que hacer para que se te califique como transparente y no otra cosa. Pues de momento lo dejamos aquí Francisco Riaño diputado provincial de Izquierda Unida nos quedamos sin tiempo pero muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nada, a vosotros. Más asuntos del día de hoy el Ayuntamiento de Marchamalo goza de buena salud económica así lo ha anunciado el alcalde Rafael Esteban que ha señalado que pese a los impagos de la Junta han conseguido saldar sus deudas y se ha constatado que la Junta discrimina a los ayuntamientos en función de su color político ya que se ha hecho un decreto con lo que se ha obligado al gobierno regional a pagar a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Marchamalo goza de buena salud económica el alcalde del consistorio señala que se ha conseguido recuperar la buena situación que tenían dos años atrás. Tras los pagos del mes de noviembre por parte de la Diputación han percibido por recaudación ejecutiva 650.000 euros un pago que según la Diputación se hizo a los municipios por la dura situación que atraviesan pero en el que hay cosas que no se dicen según anuncia Rafael Esteban. por esos 655.000 euros ellos han percibido 138.000 euros porque la Diputación cabe recordar que nos cobra a los marchamaleros el 20% de lo que recauda si la recaudación es en ejecutiva. Por lo que respecta a los pagos del gobierno regional Esteban señala que la Junta obligada por el gobierno ha contrarrestado parte de la deuda pendiente aunque ha tenido que ser un pago obligado por decreto del gobierno lo que demuestra la discriminación de Cospedal a la hora de pagar a los ayuntamientos que no son de su color político. Hemos sido relegados por la Junta de Comunidades al último plano de sus intereses de pago a los ayuntamientos. Un ayuntamiento que consigue reducir su deuda y dejar de estar en el punto de mira de las conversaciones en los plenos o de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe un hecho que cansaba y mucho al alcalde. Pues ya no se debe nada a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe pero no solamente es eso sino que además sino que además conscientes conscientes de cómo se estaban efectuando los pagos por las administraciones que ellos el Partido Popular gobernaban incluso desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe se nos han estado pasando recargos en las facturas que superaban los tres meses. Esto es de vergüenza. Ahora lo que hará el ayuntamiento es poner en marcha un plan de empleo para cerca de 50 familias del municipio. Marcha Malo tiene una tasa de desempleo del 14% y aunque todavía está por determinar cuándo se pondrá en marcha la selección de personas podría ser para el mes de enero. Un plan de empleo el que pondrá en marcha Rafael Esteban sin ayuda dice del gobierno regional aunque el alcalde ha señalado que se lo ha pedido a María Dolores de Cospedal. Le ofrecí a la presidenta Cospedal el día que vino a inaugurar la ampliación de Pharma Benix por cierto solamente viene a hacerse fotos en inauguraciones que ni ella misma ha promovido pero ahí están para que se las haga. Ese día le dije en persona que le ofrecía la posibilidad de tener un plan de empleo en el que el ayuntamiento de Marcha Malo aportara 50.000 euros y la junta de comunidades otros 50.000 para favorecer que nuestros desempleados tuviesen una manera de salir de esa situación. Bien la contestación ha sido cero ninguna ni siquiera movimientos en los ejercicios presupuestarios que ahora mismo están llegando en el 2014 donde la junta haya puesto ni un solo céntimo de euro para planes de empleo. Pues les anuncio desde aquí la intención de este ayuntamiento el ayuntamiento de Marcha Malo de proponer un plan de empleo para los empadronados en nuestro municipio para el primer trimestre del año 2014. Intentaremos tener la cantidad suficiente de dinero para que entre 50 y 80 familias de nuestro municipio puedan salir de esa situación en la que no ingresan ni un céntimo de euro a sus casas. No han sido estos los únicos temas de los que ha hablado el alcalde de Marcha Malo. También ha anunciado que acudirá a la firma del convenio del mapa del suelo industrial aunque Marcha Malo y otros municipios no estaban incluidos en un principio en este mapa. Rafael Esteban asegura que continuará potenciando sus posibilidades económicas y además anuncia que en breve desvelará el nombre de la gran empresa que se va a instalar en Marcha Malo. Nosotros personalmente hemos solicitado a la Consejería de Industria a la Consejería de Fomento y a la propia Presidenta Cospedal a través de una carta que les envié la semana pasada la inclusión de Marcha Malo de sus terrenos de sus potencialidades empresariales dentro del mapa de suelo industrial. Bien, mañana acudiré a la firma del convenio ese convenio que solamente da garantía para unas tres parcelas del polígono industrial de Lenares porque, que yo sepa hasta el día de hoy todavía no se han modificado las cláusulas de las condiciones a cumplir para entrar en ese futuro plan o mapa de suelo industrial. Lo que el Ayuntamiento de Marcha Malo ha pedido es que cuando se forme o se conforme un escaparate de posibilidades hacia las empresas en las cuales puedan ellas mismas decidir si el emplazamiento les gusta o no les gusta con las posibilidades industriales que se generan que también incluyan algo que puede ser la punta de lanza de nuestro futuro desarrollo empresarial como es la ciudad del transporte o como es el desarrollo de los 700.000 metros cuadrados de suelo industrial de sepes o como son suelos interiores industriales dentro del urbano que también están a disposición de cualquiera que quiera venir a desarrollarlos Y otro proyecto en el que están trabajando es la ciudad del transporte El alcalde de Marcha Malo espera que no se tarde demasiado en acabar Ahora mismo se están tratando temas sobre puntualización de planos sobre definición de líneas sobre encajes volumétricos y espero que no se tarde demasiado y una vez que eso no se tarde demasiado quiero decir que en este mes de noviembre me había dado de plazo como ayuntamiento para intentar resolverlo vamos a ver si podemos llegar espero que sí y de no ser así será casi inminente porque antes de que finalice el año me gustaría que estuviese terminado y las máquinas ya esa voluntad de la empresa que desarrolla Más cosas la reunión de Inditex en Cabanillas del Campo del pasado viernes todavía sigue coleando el grupo municipal socialista ha comparecido este lunes para asegurar que el alcalde Jaime Celada pidió a la empresa que se hiciera esta reunión para lucirse según el portavoz socialista José García Salinas el equipo de gobierno está jugando con la desesperación de los desempleados estas imágenes de la reunión de la empresa Inditex en Cabanillas del Campo para explicar los perfiles de empleados que busca para su nueva plataforma logística han regresado este lunes a la actualidad el portavoz municipal socialista José García Salinas junto al secretario general del PSOE al Carreño Pablo Bellido han denunciado que se trató de un acto forzado por el alcalde Jaime Celada y que estaba pensado para el populismo y el autobombo la propia empresa confirmó que aquel acto era un acto improvisado dijo que estamos en Cabanillas por la insistencia de su alcalde era como una presión y una fuerza que Jaime Celada quiso hacer para darse un baño de masas para los socialistas esta reunión celebrada en Cabanillas del Campo era totalmente innecesaria aseguran que se podría haber evitado ofreciendo la información a través de una página web será evitable porque había mil maneras de hacerles llegar a la gente la información sin necesidad de montar una feria o un chiringuito para el lucimiento del alcalde pero lo cierto y verdad es que el Partido Popular lo hace con los servicios sociales lo hace con las políticas de empleo y lo hace con todo lo que tiene en sus manos en la reunión se pidió a los presentes que entregaran sus currículum en unas cajas habilitadas en el ayuntamiento un hecho que se podrá seguir haciendo hasta el próximo 30 de noviembre y al que García Salinas también se ha referido ni siquiera sabemos cuál va a ser el destino de esos currículums que fueron depositados en lo que nosotros llamamos la caja de la esperanza las cajas de folios que generan esperanza de encontrar un puesto de trabajo para los socialistas cabanilleros existe un solo culpable de la situación vivida en el Polideportivo Municipal que a Jaime Celada una vez más no le importó jugar con la ilusión con la esperanza y en ocasiones con la desesperación de familias enteras que se desplazaron desde muchos puntos de esta provincia y de este país para encontrar un puesto de trabajo por último el edil socialista en cabanilla se ha mostrado preocupado ante el rumor de que sus vecinos tienen preferencia en los puestos de trabajo desgraciadamente no hay nada sobre el papel no hay nada escrito no hay ninguna garantía de que esos puestos de trabajo sean para los cabanilleros ni siquiera hay un proceso claro ni un protocolo en el que se vaya a seguir ni se hable ni siquiera de un pequeño porcentaje más cosas en el año 2014 proyecto hombre en Castilla la mancha continuará con el expediente de regulación de empleo este ere comenzó hace ya varios años y supone una reducción de la jornada laboral del 25% y una rebaja salarial de un 5% afecta a 35 trabajadores que están en plantilla en toda la región proyecto hombre en Castilla la mancha continuará en el año 2014 con el expediente de regulación de empleo que comenzó hace ya varios años con este ere se reducirá un 25% la jornada laboral para los trabajadores que tienen actualmente en los centros de Ciudad Real Guadalajara y Cuenca y también habrá una rebaja salarial del 5% Modesto Salgado el responsable de la organización en la región ha declarado que este recorte hace que la atención terapéutica sea menor y eso afecta los tratamientos la causa fundamental aseguró es la falta de apoyo económico por parte de las administraciones Salgado apuntó que la diputación de Guadalajara mantiene la ayuda de los años anteriores pero la regional lo ha reducido en un 50% y también los ayuntamientos y entidades aunque afirma que el recorte más fuerte ha sido el que ha hecho la junta que era una de sus principales fuentes económicas en nuestra región proyecto hombre ayuda a 300 personas prestando atención a drogodependientes alcohólicos personas con patología dual y también ayuda con programas específicos en prisiones de Castilla-La Mancha el perfil de las personas que necesitan ayuda es el de consumidores de cocaína de 32 años y el de consumidores de alcohol de 45 años de todos estos el 50% consiguen acabar el programa y de estos el 80% lo superan El equipo de gobierno del ayuntamiento de Guadalajara señala que suben las personas que utilizan los autobuses en nuestra ciudad dicen que en el último mes de octubre ha habido 96.000 usuarios más una cifra que desde la oposición califican de engaño aseguran los socialistas que es un servicio el de los autobuses que sigue cayendo en picado y como ejemplo comparan los datos de 2013 con los de 2012 El número de usuarios del transporte urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara aumenta según los datos del equipo de gobierno de Antonio Román Tal y como reflejan los datos el número de usuarios se incrementa en 96.000 durante octubre Este mes se registraron 356.192 usuarios frente a los 259.402 de septiembre Para el equipo de gobierno el incremento más significativo se ha producido en los usuarios que han utilizado la tarjeta gratuita por Guada la bonificada y el abono ordinario pasando de los 33.933 a los 51.699 es decir 17.666 usuarios más Unos datos que desde el grupo popular valoran positivamente y a los que añaden las mejoras que quedan por llegar como la incorporación de 15 autobuses de gas natural comprimido e internet a los que por supuesto habrá que sumar la modificación de las líneas de autobús en las que siguen trabajando Sin embargo el grupo socialista también ha analizado los datos del servicio de autobús y tienen una versión muy diferente señalan que Román intenta engañar a la ciudadanía con esta comparación de datos entre octubre y septiembre Desde la oposición advierten que lejos de ganar usuarios las cifras revelan que por séptimo mes consecutivo se siguen perdiendo viajeros En su lugar comparan los datos registrados en octubre de 2013 con los de octubre de 2012 y observan una pérdida de 92.337 viajeros es decir un desplome del 20,6% Unos cálculos que los socialistas tuvieron que hacer tomando como referencia los datos que publicó el equipo de gobierno a través de nota de prensa puesto que aseguran que el alcalde sigue sin facilitar los datos oficiales a los grupos municipales Estas que están viendo son las imágenes de hace unos días en las que la presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal el consejero de Hacienda Arturo Romaní y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha Santiago Lucas Torres celebraban la aplicación del pago a proveedores de ayuntamientos algo que ha sido posible gracias al trabajo en equipo de las distintas administraciones para poder cobrar las deudas pendientes Santiago Lucas Torres y María Dolores de Cospedal han destacado precisamente lo bien recibida que ha sido la noticia por parte de los ayuntamientos Pues con este mecanismo de pago es la única solución posible para sacar adelante los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha con el pago que hemos conseguido gracias al esfuerzo de la Junta gracias al esfuerzo del gobierno de la nación pues los pueblos de Castilla-La Mancha vamos a poder seguir saliendo adelante aunque desde luego hay que reconocer que hace unos meses hace un par de años la deuda que nos viene apareciendo desde el 2009 2010 2011 pues muchos pensábamos que era imposible de recuperar de cobrar aquello que nos hacían de tener competencias que no eran nuestras competencias impropias que nos hacían de firmar convenios que luego nunca llegaba el dinero y que se vendían a bombo y platillo que nosotros dábamos los servicios pues hemos conseguido que el gobierno de Cospedal pues al final hayamos conseguido cobrar estoy convencida de que muchos alcaldes y alcaldesas están de enhorabuena estos días y están de enhorabuena por una situación que es muy importante en las arcas municipales hay deudas que se debían a los ayuntamientos desde el año 2008, 2009, 2010, 2011 hay cantidades que la Junta tenía que abonar tanto en materia de servicios sociales educativos sanitarios convenios también para pagar a los proveedores de los ayuntamientos bien hoy ya sabemos que hay muchos ayuntamientos de Castilla-La Mancha muchas entidades locales de Castilla-La Mancha entidades superiores también al municipio mancomunidades por ejemplo que han podido ver satisfechas a sus deudas que han podido cobrar en conciertos asistenciales en conciertos educativos en conciertos sanitarios y que han podido también y van a poder también pagar a sus proveedores y esta mañana el consejero de Hacienda del gobierno de Castilla-La Mancha Arturo Romani se ha trasladado hasta una empresa de la localidad alcarreña de Jadraque el consejero ha destacado la labor de esta empresa que a pesar de la crisis no ha tenido que reducir su plantilla también ha destacado la importancia que tiene en nuestros días la innovación como apuesta para vencer la crisis además ha querido recordar que el gobierno es consciente de que los empresarios tienen problemas de financiación y de que por medio del programa Invert-CLM se les ofrecen distintas ayudas de apoyo para financiación por ello no ha dudado en decir que todo aquel empresario que tenga problemas financieros no dude en acudir a esta propuesta el consejero de hacienda de castilla la mancha arturo romani ha aprovechado para hablar de los efectos positivos que están teniendo las políticas a la hora de acabar con la morosidad pública una morosidad a la que quieren poner fin en el año 2014 Los efectos en la economía se ven de dos formas por un lado no habiendo ya morosidad pública en la región queremos terminar con ella y prevemos que en 2014 posiblemente ya no exista morosidad pública al menos de la administración de la Junta y esto genera unos efectos buenos en la economía tenemos una economía regional que se ha tenido que desenvolver durante una serie de años en un entorno de morosidad pública muy grave estamos ya casi al final de ese proceso y de tal manera que en fin va a ser otro de los aspectos que incida de manera positiva en la economía y también el efecto viene en doble sentido el que los pagos corrientes se vayan haciendo en plazos de ley de morosidad es decir que se radique la morosidad pública en la región pero además que cada vez que hacemos un pago importante de obligaciones pendientes pues eso genera una inyección de liquidez muy positiva en la economía como se acaba de producir la semana pasada 348 millones alrededor de 700 también que se harán efectivos con el segundo tramo del mecanismo en vigor que se harán efectivos que se harán efectivos que se harán efectivos